¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 de Lord del Meloy. Dura 23.40, pueden verlo conmigo desde cualquiera de los sitios que recomiendo en el tuit fijo de mi Twitter, solo asegúrense de que dure lo mismo, o bien puedo usar la página que ustedes usen normalmente, aun si no está en la lista, solo asegúrense del tema de la duración. Pongo los subtítulos sueltos como siempre para que si lo necesitan sepan por dónde voy, pero no estoy poniendo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin gente, tengo la voz medio extraña, en fin, no tengo mucho más que decir, veamos cómo sigue la cosa, como siempre no estoy seguro de qué esperar, pero bueno, 3, 2, 1 y play. Lo dije, lo dije hace unos capítulos, es más... Me encanta que estén hablando al respecto, porque yo lo dije hace muchos capítulos. 12 horas más. 12 horas más. 12 horas más. 12 horas más. Lol. Olga está ocultando algo. reitero de mi parte no he vuelto a ver los capítulos anteriores por mi cuenta por ende no tengo nada fresco a la cabeza pero cuando esta mujer de la legislación entró a la habitación de Olga no sé que la habrá hecho la habrá extorsionado de alguna forma para hacerla actuar decir o hacer tales cosas no sé, acá hay gato encerrado gracias desde bacano que realmente no tenemos por lo menos que yo conozca un opening solo instrumental pero en este caso se siente más como un tema que sería más apropiado como soundtrack que como opening en contraste a con bacano que realmente sonaba bien como opening ¿cuál es su motivación puntual? ouch esta chica está definitivamente perturbada y ocultando algo es algo al respecto querida ese es nuestro weyber siempre tan cabeza dura nuestra querida Olga a ver ¿le va a contar eso? ¿le va a contar eso? ¿le va a contar eso? ouch not bad eh como mini discurso inspirador no necesita su posición no necesita su posición oh god en qué sentido pueden ayudar ¿a qué querés llegar? ¿a qué querés llegar? ¿a qué querés llegar? algo se ha estado preparando tras bambalinas hace rato ¿en qué sentido? ¿en el sentido de que está corrupto? nosotros sabemos de qué forma trabaja ese grial para cumplir los deseos ¿en qué sentido? tal 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 Ok, entiendo a qué quiere llegar ahora Wow, palabras profundas Jajaja, ¿por qué se enoja por eso? Oh 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 Por cierto, interesante ver a Lubia con otro peinado Con el pelo recogido en este caso Palabras fuertes y malinterpretables Uh Por cierto ¿Qué? Oh Oh God, estoy teniendo flashbacks De Fade and Order ahora mismo ¿El orden en qué sentido? Jajaja ¿Qué? ¿No es su nombre? No ¿A qué querés llegar, men? Oh, que tenía una especie de colgante ¿Qué? No 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 ¿Cómo puedes ver, querida, para leer con esa luz tan fucking tenue? Si es que lo podés llamar iluminación siquiera. Interesante nombre para el lugar, ¿no? 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 eso fue una señal si eso es un poco para qué quiere los ojos en cuestión ¿cuál es tu definición de diversión men? ok bueno vamos asegurando dinero de a poco la vas a seguir aumentando men estás dispuesto a perderlo fucking todo está dispuesto a jugarse todo su puto dinero porque voy a verle algo de diversión mm-hmm mm-hmm interesante forma de ser oh god todo el mundo está con cara de what the fuck coño Ivette bueno la batalla es con Ivette ahora god que hay ahí men random pero bueno bueno la batalla es con Ivette bueno la batalla es con Ivette lo está haciendo porque realmente importa o para ganar tiempo hasta poder sacar más dinero de algún lado a la batalla ah 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 ¿Cuánto tiempo los puedes mantener? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y este tercero sería? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por 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 qué?